Música 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 Se me ha hecho costumbre de venir todos los años por acá amigos a relajarme a ponerme super tranquilo a disfrutar de la naturaleza por estos lados y es que aquí en Santa Rita amigos en mi pueblo es bien bonito porque hay diversidad de naturaleza y todo este tipo de cosas bonitos que nos ofrece la madre naturaleza y en este caso pues me encuentro justamente aquí en el lago artificial, el lago Xuchitlán y bueno esto pues también es parte de la naturaleza que yo sé que este lago ha sido creado por los hombres por las represas pero igual todos los arbolitos no va y mire que bonito este árbol de de morro buenos morros tienen y por allá vemos a alguien que anda pescando miren que original así es la vida acá miren bien tranquila ya tira la terra ya ve ahí está ve el solito anda pescando y yo por acá miren este esta se llama calle vieja amigos me vine aquí porque dije voy a pasar a ver como está y por cierto hoy ando en la moto porque ya días que no la sacaba y aparte pues que le hice el cambio de aceite ya lo necesitaba desde hace un montón pero no había podido lo que estoy pensando amigos es que vamos a venir a hacer un vídeo con tal vez con darlin no sé pescando porque desde que arriba se puede pescar ya hoy lo hubiera hecho bueno pero otro día para que ella venga y conozca bueno ya conoce pero que que intente pescar este puente amigos aquí por la colonia del sol que le dicen y mire que belleza del lugar amigos de verdad que está bien bonito se ve bien chivo como pueden observar si pasa gente por acá pero no es no es gran cantidad de personas es muy pocas personas las que pasan por acá y de hecho pasa un bus por esta zona que va a santa rita creo que es la 628 cuela pero es que no se imaginan la inmensidad de tilapias o pescaditos que andan wow miren ahí se puede ver si es que dios mío es una inmensidad es una enorme cantidad de pescaditos guau no yo voy a ir a voy a como voy a venir a pescar acá amigos es que miren no pueden si es que son miles y miles y miles y miles juela miren amigos y gran montón de plateadas fue polla qué puño no la verdad que está increíble con razón el señor anda pescando allá de bien galán anda echando este rayazo por allá y comentarles amigos que este lago bañarse bañarse como tal no se puede porque es algo sucio pero igual la gente siempre se mete a pescar de todas maneras bueno amigos yo me quedo hasta acá con este video porque continuará es que lo que pasa es que vamos a venir con otro amigo y si vamos a venir a pescar ahora a eso de las 2 y media de la tarde porque él está trabajando ahorita y hasta esa hora va a salir y vamos a traer al suelo y vamos a ver cómo agarramos unos buenos pescados aquí amigos nunca había visto tanta tilapia perdón tanta plateada es que si es que es un nudo pero grueso miren amigos que juela la verdad que sí que está miren ve juela se imaginan tirar la atarraya por ahí no hombre no hay ni cómo hacer para sacar tanto si es que es una barbaridad y ya que pues los pescados se comen vamos a venir a sacarlos así que amigos vamos a continuar con este video yo me voy para la casa voy a ir a alistarme y nos vamos a regresar más tardecito por acá y me imagino que así va a estar aquí este otro lado si está de ese lado así ¿por qué no va a estar de este otro lado así también? y juela vamos a ver aquí no se ve tan así pero es que lo que pasa es que aquí no le pega sol por eso no se ve pero igual la de tener así que quedamos pendientes vamos y al regresar Willy Walking agarra unas cuantas docenas de pescado yo creo que el señor de allá las está arriando las plateaditas allá está dándole con todo el señor el cerro que ven al fondo amigos es el cerro de Guazapa así que nos vemos amigos ¿cómo están? ahorita vamos ya hacia el embalse nuevamente acaba de venir a traer a un buen amigo que se llama Hélder ya lo van a ver ustedes con él vamos a pescar y este fíjense que me pasó algo olvidé el teléfono con el que estoy grabando ya habíamos llegado allá al lugar pero lo había olvidado y me tocó que regresar así que ahorita vamos de nuevo para allá bueno voy de nuevo Hélder allá se quedó pescando ya este allá lo vamos a encontrar así que nos vemos más adelante mientras tanto yo avanzo ahora sí llegamos amigos miren ahí está un parqueado aquí vamos a a pescar con los amigos con el mero Hélder a Milcar por acá vamos a pescar amigos hoy sí don Hélder aquí andábamos ya con todo preparado ya aquí con el artículo ahí está calidad me agarró la tarde con esto que se me olvidó el teléfono hombre qué regada ya vamos a ver a ver qué pasa por ahí si cae uno que otro ojalá que todavía estén las que estaban hoy que viene en la mañana ahí tienen que andarse aquí bastante guay va ahí vi que saltó uno ahorita ahí se mantiene porque como ya llenó un poquito más ajá ya llenó va vamos a guapotear a la anzuleada cabal aquí está el anzuelo ya de toque la atarraya la dejamos allá ah sí la atarraya ya está vaya vamos vamos amigos así que no se vayan a perder el resto del video porque él trae atarraya ahí de las meras buenas para agarrar de las plateadas que estaban hoy en la mañana ahí está la primera atarraya que tiró el mera milcar ahí está y el fusil la regamos la regamos de un sol lo era hijo de fumia pues ya sabe se vino aquí para ahí ahí viene ahí está ahí está ahí está una plateadita dos un filín así va hombre ahí está la primera ya ve ahí está no si le dije si era nudo el que había ya le voy a enseñar el video para que vean acá traen otros guapotillos estos si están vivos estos guapotes estos si están vivos de dejarlo ir de dejarlo ir y no hay muchos grandes ahorita ahí está ahí está ahí está no mira si aquí mira cómo estaba escuela vaya elder es que yo le dije si es que habían mire qué montón me agarró juela qué puño fritas ahí está no hombre ahí sí con esa tortilla va a ser huefulla no hombre ya le voy a enseñar el video para que lo vea si yo grabé cuando estaba así el puño a veces mire cuando uno se para se hace como una ruedita así viendo en todas una al tirar un atarrayazo ahí le aseguro que llena la cubetita la llena yo sé que un atarrayazo de esto cuando estaba aquí se llena que la trabara metete el aquel tira un atarrayazo y hay el ese es el subido en pupusa pupusa llena un combo de pintura y un sol y otro otro pumbadre juela ahí trae más mire seguro está rellazo así está original estamos bien estamos bien vamos bien ya vamos a ver ahí está qué más mire ya hay esperanza ya vio ve que le dije algo raro estamos pescados ahí está mire con todo está saliendo vamos vamos y vaya una tortilla denme una vamos a tirarle a ver qué pasa tortillas le vamos a echar a los pescados ahí está calidad ahí están mire no ve están saliendo están ahí está el del guaro va a entrar ahí está no o lejas cayeron ahí está va aquí están otras tilapias pero estas si ya están cholas aquí si hombre aquí nuestro buen amigo Amilcar las agarrón no hombre esas si están cholas el del también grandota ya ya tremendas pero es con el arpón va sí con el arpón ajá oh chicas este va aquel se cayó ahí está está fresquito el agua ahí abajo ahí ando chucha en el agua fue aquel ahí está el mero elder a echar el bombazo cabalito a ver que sale ahí yo creo que aquí bien bien que no ahí está de aquí vamos a ver bien si sale algo ahí está cabal no ahí va el compotillo ah no plateada ahí está ya le vamos el cumbo vamos a llevar este malito ah no hombre el del al mediodía hubiéramos caído si lo hubiéramos hecho cuando vine como las 11 eran ah pues como está más caliente ahora bien listo que reguero si esa era la buena cabal vamos a venir un día vamos a venir otro día original este volado si hombre si hombre aquel ah jue puya mire el maestro lleno les adiós pero como ahí pasa ajá ahí pasa jue puya se alivia no bueno vamos a ver aquí como le sale este otro tiro al elda si aquí vamos a estar aquí vamos a estar ahorita si no yo creo que no yo creo que no me avisa cuando baje para abajo me avisa cuando baje para abajo no hombre esa estuvo mejor esa estuvo mejor ahí está a ver que sale hoy elda vamos a ver a ver ya se imagina un gran guapotón de a cuarta cabalba todo es posible de repente que se cruce ahí si y como media vez estén ahí estén cruzadas ahí la regó ajá fracasó que regada no siempre y el anzuelito que lo hizo ahí ahí vea yo creo que con el anzuelo cae guapote ahorita porque ya está más tarde vamos a ver démonos ahorita elder está buscando lombrices ahí para ponerle el anzuelo para agarrar guapotes con el anzuelo sí así pero va que solo mojarras y guapotes caen con el anzuelo solo eso porque las tilapias no no les gustan estas cosas es verdad ahí está la primera son gustosas las tilapias amigos no comen cualquier cosa ahí está por cierto amigos les quiero contar algo importante es que nuestro amigo elder va a tener un canal de youtube que se va a llamar pesca y que más como se va a llamar pesca cocina y aventura pesca cocina y aventura así que desde ya se los voy a dejar saber para que se suscriban al canal de elder así que no se lo vayan a perder yo les voy a avisar cuando yo esté listo porque tiene que hacerle ahí con todos los videos aquí en la pesca ahí vamos a andar ahí vamos a andar y ahí le vamos a hacer barra de vez en cuando también si hombre y es que elder sabe buenas técnicas de pesca con otros amigos por acá están escondidas estas bagosas hoy es que ya está algo seco aquí eso es pero bueno para probar vamos a ver con estas vaya vamos a ver a ver que sale así que amigos pendientes de los próximos pescados que vamos a agarrar aquí con nuestro buen amigo el elder ya llevamos aquí el anzuelito les vamos a enseñar a cómo se pone la lombriz porque mucha gente no sabe cómo se pesca ajá cabal así que ya vamos a hacer la demostración aquí con nuestro buen amigo elder ya van a ver ustedes aquí tenemos la cuerda ya lista ese espérenme le vamos a buscar bien ahí está ahí está el anzuelito miren ese es el anzuelo y ahorita vamos a proceder a colocar la lombriz aquí está vean la carnadita esto va así ahí está solo se ve empujando la lombriz empujando ahí y ya queda de toque cabal ahí va y ahorita ya quedó miren la carnadita ahí fácil y rápido y ahora a probar suerte a probar suerte amigos cabal así que vamos por aquí vamos por aquí démosle ahí con cuidado está resbaloso vamos a ver vamos a ver que sale amigo a ver si pica a veces salen unos buenos tronando y lloviendo casi ya andan ahí los animalitos cabal es importante quedarse callado amigos para que no se alboroten y se vayan así es así es porque a veces se espanta si por eso estamos calladitos aquí mira que pican algunos peor ajá a ver qué pasa a ver si es de probar en otro lado también cada uno todo este tipo de aventuras las va a poder ver en el canal de elder amigos ya pronto lo va a hacer el que pica muy rápido no es un guapote y el que pica lento si vaya miren buenas técnicas ahí el que pica rápido no es guapote amigos el que le va lento sí qué pene ese que de repente salió ahí está ahí está mordiendo bien se vio cuando estaba mordiendo el hilito ajá si se siente chivo cuando cae ajá ahí está después de ahí es fue mi hija a ver a ver eso pasa también vamos a ver que sale amigos todavía estamos aquí miren aprecien el paisaje como se ve todo aquí hay muchas aves de diferentes especies y un medio ambiente bonito probemos en otro lado todavía tiene carnadita y si quiere présteme la voy a probar yo a ver si tengo suerte a veces me salía más o menos vamos a ver por acá vamos a caminar aquí amigos vamos a ponerlo aquí a ver que tal ustedes que creen amigos a ver que tal ya pico uno a ver si sale híjole andan algo a discos ya va a caer un baboso ya van a ver amigos tiene que salir uno vamos a ver aquí aquí creo que está muy pachito aquí vamos a ver acá hijo de la solo la pico ah no hay que sacarlo ajá de lado lo están agarrando los pícaros hijo de puya a ver qué tal vamos a ver amigos les voy a adelantar por si acaso no nos hemos movido del lugar amigos porque no cayó nada ya tal vez aquí cae algo de todas maneras aquí vamos a estar viendo cualquier cosa solo la avisamos nosotros y y y y menos mal que estaba grabando y como fue esto posible y como fue esto posible amigos miren de la cola que raro que raro que raro muerde de plateada amigo que chistoso está plateada algo raro muerde que raro que raro era ella la que estaba mordiendo quizás no era ella de casualidad de casualidad cayó cuando el anzuelo ya no hizo el día bueno vamos a ver qué rollo a mil caras a ver si entera otro anzuelo no aquel no lo voy a llevar este esta plateadita el cumbo pero amigos les comento mientras nosotros estamos aquí anzueliando nuestro buen amigo a mil car anda agarrando pescados hasta allá al fondo con su su atarraya y bueno él está pescando más así que no se vayan a perder al final del video todo lo que va a ver como pueden observar este es el otro lado del del puente y de allá al fondo está nuestro buen amigo a mil car ya le voy a dar un acercamiento ahí está ve justamente en ese lugar atrapando pescados más grandes con la atarraya así que ya ustedes verán todo lo que se saca por acá vienen unas vacas grandes vacas y bueno me llevo el cumbito Hélder vaya me llevaré el cumbito para echar los otros que está atrapando nuestro buen amigo Hélder por allá bueno no cayó mucho pescado se fueron los que estaban al mediodía así que vamos a ir a ver a otro puente de todas maneras tenemos que ir a buscar algo va Hélder de una u otra manera va a caer algo tenemos que agarrar algo porque aquí no sirve esta u otra manera ya esté bueno pues sí vamos a ver entonces vamos a ver valemosle a ver qué colores el hondito que tiene tremenda anguilla salió ahí va de verdad cuesta eso no sabía yo mire pero aquí quizás cae algo porque veo que allá anda gente mire nos movimos de puente amigos aquí por el country club vamos a ver qué tal que cae vamos a probar por aquí por aquí va pegado al puente aquí aquí van a estar los guapotes angeliando anda ajá como sea ahí vea vamos vaya démosle yo creo que aquí va a tocar que quedarse sí aquí está mejor sí veo que están agarrando ahí está cayendo el de nos tocó que mover de lugar amigos no si ya también yo ya me emocioné con eso vamos a meternos aquí a este vacío a ver qué tal aquí no hay nadie todos estos son para nosotros bien escarbado aquí han andado sacando lombrices la gente y aquí aquí se puede pescar también sí en esta parte de aquí se puede todo está recio vamos a buscar algo para escarbar va démosle el amigo solo porque no estaba grabando no porque les hubiera enseñado cabal el momento que agarre este pescadito miren chulada ve por ahí ve ya cayó el primero está chiquito pero no importa usted ya agarró un guapote verdad ahí está ya le va a caer otro ya va a ver solo a traer vine miren bueno vamos a ponerlo por acá porque este elder ya cayó jajaja 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 ya viene nuestro amigo elder por allá miren de voladas ve ahí está el primero miren ya con eso y una tortilla ya la hace topado de sal pero para que me dure cabal ese cayó cabal ya vio será que es mojarrita o guapotillo agua potillo pues si le vamos le dejo así la lombrija el anzuelo si está bien vamos vamos a ver dijo vamos a ver dijo aquel de todas maneras tal vez hoy cae algo pues de todas maneras vamos a esperar aquí un ratito porque aquí fue donde cayó si había uno hay otro ahí ahí está ya vio a ver a ver ya estás hablando ahí ahí está por ahí este sí fue en vivo y en directo el de otro no hombre hoy sí así era el volado mire vamos a ver si cae otro si hay dos hay tres vamos a ver dijo aquel ahí está ahí está ahí está la mina hijo de su madre vamos a ver hijo de puya me comió un poquito el arreglele ahí un poquito mire ese qué raro que quiera un pachito está este me alegro así nos bajó mire qué pachito pero ya lo tienen ahí pescado aquí la señora será que cae otro vamos a ver probemos otra vez ya saqué dos vamos a ver si cae otro amigo ay hijo de puya se quedó ya va a caer ya va a caer ahí está agarre el lugar se le fue hijo de puya se nos fue de la boca a ver qué pasa ahí andan está mejor que allá porque aquí sí cayó hijo de puya ese está muy grande el de ese trabó está muy grande le digo yo ahí está dele usted preve suerte con esos pescados está bonito aquí va vamos a ver está mejor aquí que allá va está divertido gemelaje que con la atarraya también han de caer está grande hijuela plateada le comió rápido la comida bueno amigos está chivo este volado ya me gustó nosotros seguimos aquí amigos en la pesca con el mero elder hoy es el turno de él a ver qué tal si le sale algo por ahí híjole andan con ganas ajá pican pero se van ya le va a salir uno ya le va a salir uno tremendo animal ahí está ve ahí está ve mire qué tremendo guapote amigo este animal sí está cholo ya con este si la hace elder ya lleva recién salido del horno ahí está recién parido qué divertido está está bueno para venirse aquí a pescar voy a probar yo el dulce prueba por acá a ver qué tal amigos vamos a tirarlo más allá a ver qué tal ya va a salir uno fue puja ya picó es que pican jala con ganas es que andan plateadas quizás también va todavía no no estaba y jale ahí vamos a ver amigo vamos a ver no sale nada ahorita amigo solo muerden y muerden vamos a ver qué tal se trabó mire ya usted ya sabe la maña cómo destrabarlo ahí está ya sabe ya sabe el tiro sí vamos a cambiarle la ajá con una nueva carnadita hombre por aquí va despacio la señora pero va con todos los poderes mire solo cholos agarrados no hombre ya con eso si la hace para la cena ya dos que va agarrando el mismo tamaño no están bien bonitos ahí bien que puede caer grande está bonito mire ahí está mire cabal en la mano le queda calidad bueno a ver qué tal si sale ahí uno grande ya nos van ganando aquí con el tamaño solo en cantidad llevamos más solo que están en chiquitillo los de nosotros vamos a ver ahí jala bastante elder elder a ver aquí elder acaba de cachar un guapotillo pero este si está mejor miren amigos ya tiene buen tamaño ya este ya vale la pena quiero ver le vamos a tomar una foto por ahí no hombre este ya no se quema en la cacerola este si ya no los otros desaparecen en la cacerola si si ay mira una chimbola juela ay se le fue que pobreza estamos perdiendo por la alegría que fue la chimbola jodida solo los bocados solo los bocados bueno voy a probar yo aquí bueno amigos ya estuvo la pesca del día ya suficiente ya estuvo buena pero ya quizás bien que no estuvimos dos que unas tres horas o dos va ajá pero esta es por diversión amigos no es por necesidad en realidad pues venimos aquí a a disfrutar va a distraernos necesitábamos venir aquí al embalse a pescar pues a distraernos así que estén pendientes ahí del canal que le vamos a hacer al mero elder y ahí van a ver pesca cocina y más así es amigos claro que si ahí estaremos próximamente ya estamos cerca va original va por el del entonces gracias ahí por hacernos arra y bueno bueno pues amigos saludos y bendiciones a todos donde quiera que nos vean así es al rato nos vemos en otra aventura vamos vamos vamos